¡Hola, chicas y chicos! ¿Cómo están? Hoy estamos en LVM en casa. Yo soy maestra Ada y, amigos, vamos a cantar en español en nuestras clases en español. Para comenzar, tenemos la canción de, ¡Hola! ¿Cómo estás? Cuando la canción dice, ¡Estoy bien! ¡Dos dedos arriba! ¡Muéstrame tus dedos arriba! ¡Estoy bien! ¡Estoy estupendo! ¡Manos arriba! ¡Estoy estupendo! ¡Estoy maravilloso! ¡Muy bien lo hiciste! ¡Oh! También la canción dice, ¡Estoy cansado! ¡Estoy cansado! ¡Estoy hambriento! ¡Tengo hambre! ¡No estoy muy bien! ¿Estás listo para contar conmigo? ¡Uno, dos y tres! ¡Siempre feliz! ¡Mueve tus manos! ¡Hola! 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 ¿Cómo estás? ¡Hola! ¡Hola! ¿Cómo estás? ¡Estoy bien! ¡Estoy estupendo! ¡Estoy maravilloso! ¡Estoy bien! ¡Estoy ¡Estupendo! ¡Estoy maravilloso! ¡Hola! ¡Hola! ¡Hola chico! ¡Hola! ¿Cómo estás acá? ¡Hola! 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 ¿Cómo estás? ¡Estoy cansado! ¡Estoy hambriento! ¡No estoy muy bien! ¡Estoy cansado! ¡Estoy hambriento! ¡No estoy muy bien! ¡Hola! 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 ¿Cómo estás? Mis amigos, hoy vamos a cocinar. En nuestra canción del día de hoy, vamos a hacer algo que a todos ustedes les encanta. Vamos a pensar, ¿qué te gusta? ¿Qué te gusta comer? ¡Las galletas! ¡A mí me gustan las galletas! ¡Hoy todos somos panaderos! ¡Panaderos! El panadero es quien hace galletas. Ponte un gorro en tu cabeza y vamos a hacer panaderos. ¡Panaderos! ¡Panaderos! ¡Vamos a hacer galletas! ¡Galletas! ¡Galletas! ¡Puedes decir galletas! ¡Galletas! ¡Galletas! ¡Pero cómo yo hago mis galletas! ¿Qué necesito? ¡Mis manos! ¡Mueve bien tus manos! ¡Porque vamos a amasar! ¡Vamos a amasar las galletas! ¿Con qué palabra, con qué letra empieza la palabra galletas? ¡Con la letra G! ¡G! ¡Se llama G! ¡G mayúscula! ¡G minúscula! ¿Cómo suena la G? ¡G! 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 ¡Muy bien! ¿Qué otras palabras empiezan con la letra G? ¡Gato! ¡Miau! ¡Galletas! ¡Mmm! ¡Gallina! ¡Glu, plo, plo! ¡Un gusano! Todas estas palabras empiezan con la letra G. ¿Estás listo para cocinar tus galletas? ¿Para preparar? ¡Oh, ya sé! ¿Estás listo para comer tus galletas? ¡Uno, dos! ¡Mmm! ¡Yam! ¡Yam y galletas! ¡Qué ricas! El panadero hace las galletas ¡La, la, la! Las hace con las manos amasar ¡La, la, la! Grandes y pequeñas las galletas El panadero hace las galletas. La, la, la. El panadero hace las galletas. La, la, la. Las hace con las manos amasar. La, la, la. Grandes y pequeñas las galletas. El panadero hace las galletas. La, la, la. La, la, la. ¡Come tu galleta! Chicas y chicos, es tiempo de decir adiós. Adiós niños, adiós niñas. Ya me voy, ya me voy. Pronto nos veremos. Y jugaremos. En español. En mi tiempo en español. La, 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 la. La, la, la. Adiós amigos. Adiós. 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 Adiós.